Nunca me diste, como el cremo hay de él. Alguien que han ido a más del oro, la tasa más del vino. Alguien que han ido a más del oro, la tasa más del vino. Y María, oh, cremos, al morido occidente. Alguien que han ido a más del oro, la tasa más del oro, la tasa más del vino. Alguien que han ido a más del oro, la tasa más del vino. Alguien que han ido a más del oro, la tasa más del vino.